El Pleno ha aprobado el inicio de los trabajos para convertir la playa de las Azucenas en una reserva natural dedicada a la investigación y divulgación sobre las especies del Mediterráneo. La primera fase del proyecto cuenta con una inversión de 102.000 euros. Acondicionar un poco la playa de las Azucenas y poner una especie de laboratorio, aula de estudio que invite a los escolares y a los jóvenes a visitar ese paraje natural y al mismo tiempo que la embellecemos como una playa natural que es, no como una playa urbana y le damos oportunidad a estas personas que conozcan algunas de las especies que en algún caso están en peligro de extinción y para hacer estudios de ese tipo de moluscos y de ese tipo de fauna. A nivel de laboratorio y hacer proyectos de investigación. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal. Telemotril emitirá la sesión plenaria íntegra esta noche a partir de las 10. Antes de entrar en materia le resumimos otros asuntos de la jornada en los siguientes titulares. 17 proyectos públicos y privados se presentan a la primera convocatoria del Grupo Local de Acción de Pesca. La Comisión Europea prorroga un año la entrada en vigor del nuevo reglamento de pesca que afecta a los faeneros motrileños. El Ayuntamiento habilita el ferial del cortijo del conde para depositar los pepinos que los agricultores desechen por los precios bajos. Lucica, Loliceru, Pilar Carrasco y los centros de enseñanza secundaria del municipio reciben la novena edición de los premios Motril Migrante. Pues comenzamos este informativo. El Pleno ha aprobado el inicio de los trabajos para convertir la playa de las Azucenas en una reserva natural dedicada a la investigación y divulgación sobre las especies del Mediterráneo. La concejala de pesca Alicia Crespo explicó en exclusiva a Telemotril y a Onda Sur que la primera fase del proyecto cuenta con una inversión de 102.000 euros. Que va a ser una primera intervención en la playa de las Azucenas para convertirlo en lo que en un futuro puede ser un pasaje natural como lo es la charca de Suárez pero vamos a dar pequeños pasitos y ahora vamos a invertir 102.000 euros también en las mismas condiciones que el Rorro con un 80% de financiación del grupo y el 20% de aportación municipal que serán unos 20.000 euros aproximadamente. La concejala comentó en qué consistirá el proyecto. Se ha condicionado un poco la playa de las Azucenas y poner una especie de laboratorio, aula de estudio que invite a los escolares y a los jóvenes a visitar ese paraje natural y al mismo tiempo que la embellecemos como una playa natural que es, no como una playa urbana. Y le damos oportunidad a estas personas que conozcan algunas de las especies que en algún caso están en peligro de extinción y para hacer estudios de ese tipo de moluscos y de ese tipo de fauna a nivel de laboratorio y hacer proyectos de investigación. Otro de los asuntos tratados en el Pleno fueron un estudio de detalle para una de las parcelas libres en la NACLA, un reconocimiento extrajudicial de crédito, la aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo de la policía local, así como el cambio del anexo de personal del ayuntamiento y la rectificación del inventario de bienes del consistorio. Además, se aprobó la solicitud de una subvención de 10.000 euros para un curso sobre patrones de buques RORRO que contará con una aportación municipal de 2.500 euros. Este proyecto y el de las Azucenas forman parte de las iniciativas presentadas al Grupo Local de Acción en Pesca. Un convenio que hemos establecido con el Área de Formación y Empleo para la formación del certificado de tripulación RORRO de barcos mercantes. Este proyecto, como es un proyecto no productivo, viene subvencionado al 80%. El coste total es de 12.500 euros, pero necesitamos ese 20% de aportación municipal que asciende a 2.500 euros. Con este título podrán muchos jóvenes y muchas mujeres acceder a un puesto de trabajo, ya que el tema de la marina mercante está aumentando en el puerto y le damos oportunidad, efectivamente, a estos sectores que están bastante desempleados y tienen poca soledad laboral, a formarse y cualificarse para tener una oportunidad. También se ha aprobado un convenio de colaboración con el Catastro para evitar desplazamientos a Granada, así como la modificación del reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento, la concesión de una distinción a Emilio Antúnez Rubia, además de una declaración institucional en apoyo a los pescadores afectados por la parada definitiva de la actividad pesquera. Se trata de reivindicar la ayuda al desguace que los marineros no han recibido. Todos los años, cuando se va a desguazar un barco, hay ayudas europeas que bonifican a los patrones y a los marineros. En esta convocatoria ha habido diferentes errores, problemas de finalizaciones de plazo y demás, y los armadores sí que han cobrado, pero los marineros no han cobrado. Además de que las condiciones son durísimas para acceder a esas ayudas y muy pocas familias pueden acceder porque tienen unos requisitos, como haber estado trabajando dos años en la actividad, pues las pocas familias que cumplían los requisitos también se han quedado fuera de esta ayuda y, además, con el inconveniente de que no pueden seguir trabajando en esa actividad hasta que no pasen dos años porque están a la espera de la respuesta que no se ha producido. En Motril hay afectados tres familias a las que se les adeuda casi 50.000 euros. Hay afectados muchísimos, pero como los criterios son tan exigentes, en Motril hay tres familias que cumplen ese requisito. Hay más familias que están afectadas, pero como no cumplen el requisito de la antigüedad de dos años faenando, pues no pueden acogerse a la ayuda. Pero que cumplan los requisitos estrictos, hay tres familias que han dejado de percibir 16.000 euros y con el agravante de que no pueden seguir trabajando en la actividad pesquera. 17 proyectos públicos y privados se presentan a la primera convocatoria del Grupo Local de Acción de Pesca, de los que recibirán una subvención 11, según ha explicado en exclusiva a Telemotril y a Onda Sur la Contejala de Pesca Alicia Crespo. Hemos conseguido que se presenten 17 proyectos, de los que han pasado el filtro 11, que en breve empezaremos a ver la realidad de esos proyectos. Proyectos como la modernización de la fábrica del hielo, proyectos de cooperativas de mujeres para poner un kiosco de pescado y vender ese pescado de poco valor económico a la salida de la lonja en cartuchos. Otro de los proyectos presentados son la formación para la reparación de las artes de pesca y la publicación de un libro sobre la historia de los pescadores de El Varadero y Santa Adela. Proyectos industriales de transformación que den valor añadido al pescado y algunos proyectos más de formación, como son la formación del cultivo, del cuidado, perdón, y de la reconstrucción de las artes de pesca. O sea, hay proyectos muy variados. Hay incluso un libro sobre la historia de los marineros del Varadero y de Santa Adela. La concejala recordó que el Grupo de Acción Local de Pesca contará con 2,3 millones de euros para los proyectos que se desarrollen. El Grupo de Acción Local Costa de Granada, como bien sabéis, consiguió 2.300.000 euros para ayudar para la financiación de diferentes proyectos que potencien el desarrollo del sector pesquero. Recordar que ese dinero que se ha conseguido no es dinero en efectivo, no es dinero que está en una caja, sino que es dinero que subvenciona proyectos. Unos proyectos van financiados al 80% y otros al 50%. En el caso de los proyectos productivos van financiados al 50% y los no productivos pueden llegar hasta el 80%. Para finalizar, la concejala animó a que se presenten proyectos a la convocatoria 2019 que se abrirá en enero. Hay que presentar proyectos. La convocatoria de 2019 se abre ahora en enero. Animamos a la gente a que siga atreviéndose a presentar proyectos porque si nosotros tenemos un proyecto de empresa pequeñito, que no sea muy costoso, nos resultará más fácil conseguir ese 50% de financiación con las entidades financieras que nosotros también desde el Grupo trabajamos con ellas para facilitar ese crédito, ese préstamo que a lo mejor un pequeño inversor necesita para crear su empresa. Y seguimos con el Ayuntamiento de Motril, que ha solicitado a la Junta de Andalucía un cambio en el modelo de financiación de los proyectos no productivos del Grupo de Acción Local en Pesca, porque el actual sistema impedirá que salgan adelante muchas iniciativas en esta modalidad, según explicaba la concejala Alicia Crespo. Nosotros seguimos reivindicando que esa intensidad de financiación es débil, en el caso sobre todo de los proyectos no productivos, porque al no tener retorno es difícil encontrar a alguien que aporte el 20% restante, como pasa en el caso en los proyectos que ha presentado el Ayuntamiento, que sí hemos podido hacer la aportación, tanto en la formación de buques de patronaje, de buques de mercancía y demás, pero en el que hemos puesto el 20% y en la primera fase de rehabilitación de la peda de las azucenas para poner un observatorio del mar y el estudio de algunas especies, y hacerla visitable para los escolares y para los ciudadanos desde un punto de vista no solo lúdico, sino también cultural y educativo, que también el Ayuntamiento ha hecho una aportación municipal del 20% que asciende a unos 20.000 euros. Según la concejala, el problema llega sobre todo con los proyectos no productivos de empresas privadas, de ahí que se pide que la subvención llegue hasta el 100% de la inversión y no hasta el 80% como ahora. Estamos reivindicando que es necesario que este tipo de proyectos tengan una financiación del 100% porque es muy difícil en el caso de particulares que no tienen una gran capacidad económica, hay que tener en cuenta que venimos de una crisis, de un proceso de recesión, y que a las personas todavía les da miedo invertir, y que pueden no tener esa disponibilidad económica del 20% de la inversión que vayan a hacer, incluso del 50% en los casos de los proyectos productivos. Tras la Cumbre Europea para decidir las cuotas pesqueras para 2019 y después de más de dos días de negociación intensa, el Gobierno ha logrado las mismas posibilidades pesqueras que ha habido este año, lo que significa una prórroga en la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Pesca, que afecta, entre otros, a los faeneros motrileños. Para el Ejecutivo el acuerdo es positivo, ya que la estabilidad de las posibilidades de captura era un objetivo básico frente a los recortes que inicialmente había planteado la Comisión Europea. El punto más controvertido de la Cumbre Europea ha sido la búsqueda de soluciones para la obligación de desembarque. Así se establecerá un mecanismo por el que los Estados miembros con cuota ponen a disposición obligatoriamente un 6% de sus cuotas para los países sin cuota. Para las siete pesquerías, para la que España tiene cuota cero, se ha negociado bilateralmente con otros países de intercambios para asegurar las cantidades que los barcos españoles necesitan para seguir su actividad habitual durante el 2019. El Ayuntamiento de Motril habilita el ferial del Cortijo del Conde para depositar los pepinos que los agricultores desechen por los bajos precios, según ha explicado la presidenta de la Entidad Local Autónoma de Carchuna y Cala Onda Concepción Abarca, y el concejal de Medio Ambiente del consistorio motrileño, Antonio Escámez. Anunciar a todos los agricultores y a todo el sector agrario de que después de mucho pelear durante la semana pasada y esta, pues hemos conseguido que el delegado de Agricultura nos escuche y esta mañana nos haya indicado de que podemos pedir la autorización a la delegación solicitando que en un solar que sea público que podamos echar el tema de los pepinos. El tema del problema que tiene la agricultura con estos bajos precios. Abarca comentó que la decisión llega tras que los agricultores se reunieran anoche y acordaran destruir producto para elevar los precios. Anoche hubo una reunión en la que se dijo que se iban a estar destruyendo pepinos durante una semana. El problema era que no queríamos que ningún agricultor tuviera ningún problema con Medio Ambiente ni con Seprona ni con nadie que no tuviera sancionado, puesto que después del grave problema que tenemos la agricultura, pues no se encuentren encima, que no pueden vender sus frutos, que se encuentren con una multa o con un tema tan desagradable como este. Por su parte, Antonio Escámez incidió en el problema existente. Los pepinos están a menos de 20 céntimos y es la ruina para bastantes agricultores que estaban esperando que el pepino llegara a la caña y que el pepino tuviera un valor como es para el tiempo que estamos ahora. Cuando surge el problema, el agricultor tiene que deshacerse de ese pepino y entonces lo grabamos con que lo lleven a cualquier otro sitio donde les está costando el dinero depositarlo. Escámez aclaró que se trata de un problema puntual que se extenderá solo unos días. Como es un problema temporal de 7, 8, 10 días, los días que necesiten los agricultores, pues hemos decidido que en el ferial de Motriz estará abierto desde por la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 6, las 7 de la tarde y allí se podrá depositar pues todo ese pepino que se va a destruir lógicamente con su llegada a este entorno. El Edil destacó la buena sintonía de las distintas administraciones para dar respuesta a un problema en un récord de tiempo. Hemos resuelto un problema que amarga a los agricultores. Hemos resuelto un problema y que sepan todos los agricultores que pueden depositar los pepinos, no vayamos a que haya otros más listos y depositen otra cosa en el ferial de Motriz. Para finalizar, Concepción Abarca destacó que tanto el Ayuntamiento de Motriz como la Entidad Local Autónoma de Carchuna y Calahonda estarán siempre del lado del agricultor. Nosotros como Administración vamos a estar siempre al lado del agricultor, que es el sector mayoritario de toda la comarca y el que nos mantiene en pie en donde estamos gracias a este sector agrario que es tan importante tanto en Carchuna como en Calahonda como aquí en Motriz. Lucica Loliceru, Pilar Carrasco y los Centros de Enseñanza Secundaria del municipio reciben la novena edición de los premios Motril Migrante con motivo del Día Internacional del Migrante. El acto se celebró en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. El acto estuvo presidido por el concejal de Inmigración, Gregorio Morales, quien destacó la labor que realizan los profesionales de la educación para mejorar nuestra sociedad. Cada año el Día Internacional del Migrante nos brinda la oportunidad de llamar la atención sobre este reto y a la vez celebrar las numerosas aportaciones que las personas migrantes hacen a nuestras sociedades, culturas y economías. El crecimiento económico que experimentó España antes de la recesión económica actual hizo que muchas personas de diversos países pusieran sus ojos en nuestro país y, en concreto, en nuestra ciudad. En la última década, debido al asentamiento de esta población, a las regrupaciones familiares se ha experimentado también un ascenso en el número de menores que asisten como alumnado a los centros educativos de nuestra comarca, haciendo que los docentes hayan tenido que enfrentarse a nuevas situaciones cotidianas afrontando el nuevo reto de trabajar en clases con alumnos y alumnas provenientes de diversos países, con culturas, religiones e idiomas diferentes, muchos de ellos. Por este motivo, se reconoció a los responsables de los centros educativos de enseñanza secundaria del municipio, así como a la profesora de rumano, Lucía Lucicero, que ha desarrollado un programa educativo en centros de enseñanza del municipio para que los menores de origen rumano no pierdan las costumbres de su país de origen y para mostrar la cultura rumana a la población de acogida. Los inmigrantes no son portadores de enfermedades. Yo me dedico a la vigilancia epidemiológica, sobre todo en el trabajo, en el Servicio Andaluz de Salud, ni tampoco una carga para los servicios de salud. Así de contundente resultan las conclusiones de la revisión médica más completa realizada hasta la fecha y que acaba de publicar una revista de ámbito internacional de mucho prestigio en la comunidad científica, que es el Lancet. Lejos de lo que algunas formaciones políticas pueden exponer e invalidando políticas restrictivas que distintos países han establecido para prohibir su entrada según su estado de salud, este informe internacional asegura que los migrantes contribuyen más a las arcas del Estado de lo que reciben a cambio y que sus tasas de mortalidad en la mayoría de las enfermedades son más bajas que las de la propia población que los acoge. Este nuevo trabajo, dirigido por 20 reconocidos expertos de 13 países, desmonta los mitos que con más frecuencia utilizan algunos gobiernos para negar la entrada de inmigrantes o restringir el acceso a la atención sanitaria. El acto contó con la actuación de la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Profesional de Música de Motril. La Orquesta de Guitarras del Conservatorio Profesional de Música de Motril. La Orquesta de Guitarras del Conservatorio Profesional de Música de Motril. La Orquesta de Guitarras del Conservatorio Profesional de Música de Motril. El Ayuntamiento de Motril ha sacado a concurso las obras para la construcción del nuevo centro de servicios sociales de la zona norte, con un presupuesto máximo de 543.300 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de lunes a viernes por la mañana en el Registro General del Consistorio hasta el día 2 de enero. El nuevo centro se ubicará en el camino de San Antonio, justo debajo de la Iglesia Evangelista y del centro de barrio existente en la zona. Contará con una planta baja, una primera altura y una segunda planta en forma de cubierta. Según el pliego de condiciones al que han tenido acceso Telemotril y Onda Sur en exclusiva, el plazo de ejecución de los trabajos será de nueve meses, por lo que el nuevo equipamiento, previsiblemente, estará concluido para finales del año que viene. La planta baja albergará un espacio de atención para dos trabajadores sociales. Contará con aulas formativas, talleres, una nueva ludoteca y aseos. Todo se distribuirá alrededor de un patio central. En la primera planta se ubicarán los servicios de promoción social, que contarán con una sala de reuniones y otra sala multiusos, en la que realizarán su labor tanto técnicos como monitores con actividades puntuales que se desarrollen. En la planta cubierta habrá un almacén y más instalaciones multiusos. El edificio se creará con criterios de eficiencia energética, tanto en su aislamiento del exterior para hacer frente a los picos máximos o mínimos de temperatura, como para aislarlo del ruido exterior. El gran patio aportará mucha luminosidad a prácticamente todas las salas, mientras que la iluminación será de máxima eficiencia energética, al igual que los equipos de calefacción y refrigeración. Por último, el agua caliente se conseguirá a través de placas solares. Todo esto hace que la clasificación energética del edificio sea A, la máxima posible. La nueva instalación también será una realidad teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, así no habrá escalones en el acceso al edificio y existirá un amplio ascensor para el acceso a las plantas superiores. El ancho de las puertas también será el apropiado para que pueda circular adecuadamente una silla de ruedas. Un total de 114 mayores de la provincia se trasladan este viernes a Almuñécar, donde se alojarán en un establecimiento hotelero para celebrar la fiesta navideña y compartir actividades de ocio en virtud de un programa de la Diputación Provincial de Granada que tiene como objetivo fomentar la convivencia entre estas personas y evitar que pasen la Navidad sin ninguna compañía. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha recibido a los participantes en la edición 2018 del programa de convivencia de mayores en Navidad que organiza el Área de Bienestar Social de la institución. Entrena ha señalado que se trata de una iniciativa que se organiza con especial cariño para impedir que nadie pase solo unas fiestas tan entrañables. Esta actuación, que se viene desarrollando desde 1996, está dirigida a personas mayores de 65 años, residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Se trata de personas que se encuentran en situación de soledad y que no pueden disfrutar de estas fiestas en compañía de nadie. Durante seis días podrán celebrar juntos tanto la Nochebuena como la Navidad, además de participar en multitud de actividades culturales, lúdicas y de ocio. El número de participantes en esta edición del programa asciende a 114 pertenecientes a los 13 centros de servicios sociales comunitarios y repartidos por más de 50 municipios de toda la provincia. El rango de edades se encuentra comprendido entre los 65 y 89 años y una edad media de 77 años. Y atención a la noticia que le vamos a dar en este instante porque contestar un mensaje de la aplicación telefónica de WhatsApp mientras se conduce deteriora significativamente el rendimiento en la conducción y aumenta el número de accidentes hasta un 134% en conductores mayores de 55 años. Una investigación realizada por científicos del Departamento de Óptica de la Universidad de Granada ha analizado cómo influye el uso de la aplicación telefónica WhatsApp en la conducción en función de la edad del conductor. En el estudio han participado un total de 75 conductores, usuarios habituales de este programa en el móvil, a quienes se dividieron en cuatro grupos, de entre 18 y 24 años, de 25 a 39, de entre 40 y 54 y de más de 55 años. A todo ello se le evaluó la función visual mediante una amplia batería de test. Además, el rendimiento en la conducción de cada participante se evaluó en una primera sesión sin distracción y en una segunda sesión bajo distracción en la que tenía que responder a una serie de WhatsApp mientras conducía en un simulador. Finalmente, se recopilaron datos sobre la percepción subjetiva que estos conductores tenían de su propia conducción mediante una encuesta denominada de BQ. Los resultados mostraron que su capacidad para conducir empeoró notablemente al ser distraído. El uso del teléfono inteligente afectó a la habilidad de los participantes para mantener una correcta posición del vehículo en el carril. De este modo, la desviación estándar de la posición lateral del vehículo en el carril aumentó significativamente para todos los grupos de edades, excepto para el grupo de entre 25 y 39 años. Como consecuencia, la sesión en la que usaron WhatsApp a la vez que conducían los conductores mostraron un mayor número de salidas del carril y una mayor distancia recorrida invadiendo el carril contrario. Escribir mensajes de WhatsApp mientras conducían afectó más notablemente al grupo de conductores de edad más avanzada que sufrieron un número de colisiones significativamente mayor que los conductores de entre 18 y 39 años. Sin embargo, el de BQ reflejó que los conductores jóvenes son los que adoptan más conductas de riesgo al volante cometiendo más infracciones. Y prácticamente la totalidad de los centros escolares de nuestro municipio han dado hoy las vacaciones a los niños. Pues bien, estos colegios han realizado hoy sus fiestas navideñas con propuesta de lo más variado que van desde la presencia de los Reyes Magos en el Virgen de la Cabeza a un concierto del cantante Paco Chica en el Luis Pastor de Aprosmo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! Los alumnos del Centro de Enseñanza Almusicaria ofrecieron el jueves en el Centro Cultural de Caja Granada una velada solidaria a favor de BIOCHES, la Asociación de Familias de Niños con Cardiopatías cuyas sedes se encuentran en Bilbao y en euskera significa corazón. La responsable del Centro de Formación Artística, Rosy Bat, explicó a qué se dedica esta asociación. La docente aclaró que conoce la labor muy de cerca porque tiene una sobrina aquejada de esa dolencia. Bat dio a conocer los servicios que ofrece BIOCHES. Y luego es muy importante este dinero porque, por ejemplo, hay gente que tiene que operar a sus hijos de Madrid o Barcelona y necesitan un piso para irse toda la familia. Todo el mundo no tiene recursos para poder hacerlo. Esta asociación se encarga de buscar el piso, de encontrarle un sitio para que pueda estar toda la familia unida apoyándole en estas operaciones. Entonces, os quiero dar las gracias desde Bilbao porque mi hermana viva allí y, vaya, está todo el mundo como loco porque de repente han puesto botellín porque no sé ni dónde estaba y decían, pues ahora todos nos están apoyando. Y para ellos es muy importante. BIOCHES significa de corazón. Así que este concierto es de corazón, corazón. El concierto solidario comenzó con los más pequeños. Todos los alumnos interpretaron un villancico. ¡Gracias! 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 La velada continuó con los más mayores. ¡Gracias! 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 Telemotril! Telemotril ofrecerá durante la programación especial de Navidad el concierto íntegro. ¡Gracias! 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 Y ahora les invitamos a participar el viernes de la próxima semana en una donación de sangre porque el Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería realizará el próximo viernes una nueva colecta de sangre y plasma en Motril. Además, aquellas personas que quieran podrán inscribirse en el registro de donantes de médula. Los interesados pueden realizar sus donaciones de sangre o plasma en el Centro Cívico de la Matraquilla de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9. El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería apela a la solidaridad de los motrileños para que donen su sangre y plasma y de esta forma den respuesta a la demanda diaria que hay de estos fluidos no sólo en el Hospital Santa Ana, sino en el resto de los centros hospitalarios de la provincia. El dúo Caliope integrado por la sanluqueña Beatriz Gallardo, Flauta y María Jesús Bernal Guitarra ofrece el sábado a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada un concierto organizado por Juventudes Musicales. El programa está compuesto por música brasileña, tangos, milongas y choros aderezados con las canciones populares españolas de Manuel de Falla. El dúo Caliope se forma en el año 2013, cuando ambas se encontraban finalizando sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Desde entonces han participado en diferentes concursos y tienen un amplio programa de representaciones. Música 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 Y ahora nos vamos a centrar en esta casa, en la Radiotelevisión Municipal Motrileña, porque Telemotril ofrecerá en su programación especial de Nochebuena el Encuentro Escolar de Villancicos, Onda Sur Motril, celebrado esta semana en el Teatro Calderón, asimismo la Gala de Telemotril, en la que entre otros se entregaron reconocimientos al presidente de la Federación Española de Fútbol, la Escuela de Arte, la Comisión de Fiestas de la Garnatilla, Tamara Fría, la Cooperativa La Palma y a la Joven Orquesta Ciudad de Motril. La programación especial de Nochebuena comenzará el lunes 24 a las 8 de la tarde con la emisión del Encuentro Escolar de Villancicos que organiza la emisora municipal Onda Sur Motril y que en esta ocasión se celebró el martes de esta semana. El programa especial se emitirá además el día de Navidad a las 9 de la noche. Dios gloria al Rey Eternal, duerme el Niño Jesús, duerme el Niño Jesús. Noche de paz, noche de amor, al portal va el pastor y entre pajas se encuentra el Señor. Y duerme con alegría los cánticos de mi tierra y viva el Niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. En Navidad, en Navidad, en Navidad Turron y Mazapán En Navidad, en Navidad, en Navidad, burro ni más cuapán. ¡Gracias! ¡Gracias! El lunes 24 a las 9 de la noche se emitirá el mensaje institucional de Felipe VI para dar paso a la gala de Telemotril, grabada el 5 de diciembre en El Calderón, en la que la RTVE entregó sus premios. Este año han recaído en el presidente de la Federación Española de Fútbol, la Escuela de Arte, la Comisión de Fiestas de la Garnatilla, Tamara Frías, la Cooperativa La Palma, la Joven Orquesta Ciudad de Motril y Tustí de Las Heras. La gala se repetirá el martes día 25 a las 8 de la tarde. En la página comarcal vamos a comenzar por Salobreña, porque la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Salobreña ha dado a conocer las bases del primer concurso fotográfico Salobreña Un Enfoque Juvenil, con el objetivo de fomentar la creación artística y la participación del público joven. Además de fomentar actividades de ocio alternativas para los jóvenes, la iniciativa trata de mostrar los trabajos de muchos aficionados a esta disciplina artística, ya que la fotografía es una forma de comunicación cada vez más extendida entre los más jóvenes, pero también es un lenguaje que los une a su entorno más próximo. Podrá participar jóvenes de edad comprendida entre los 14 y 35 años, y en cuanto a la temática, las fotografías presentadas serán de carácter libre, siempre que se ubiquen en Salobreña, Lobres, La Caleta, La Guardia. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras no premiadas en otros concursos, ni comercializadas. Las fotos no podrán presentar ningún elemento que identifique al autor de las mismas. Todas las fotografías deberán presentar calidad suficiente para su reproducción, siendo enviadas en JPG y con un máximo mínimo de 30 por 40 centímetros. No se aceptarán colás ni técnicas de pintura sobre imagen. En las fotografías que aparezcan personas reconocibles, los concursantes deberán tener autorización de las mismas. La organización se reserva el derecho a pedir una carta firmada por dichas personas, autorizando el uso de su imagen, así como aceptar las obras según se ajuste o no al tema planteado. Las obras se pueden enviar al correo jovensalobreña.gmail.com hasta el 6 de enero de 2019. El fallo del jurado será anunciado en Radio Salobreña el día 7 de enero de 2019. Con todas las obras presentadas se realizará una exposición física y otra digital en las páginas de Facebook Salobreña Joven. Y de Salobreña nos vamos a Almuñécar porque más de 50 negocios sexitanos participan en una iniciativa de la Concejalía de Comercio y de la Asociación de Comercio Sexitano para incentivar la compra de los regalos navideños en Almuñécar que se desarrolla del 26 de diciembre al 4 de enero. La campaña consiste en que al comprar en comercio de Almuñécar, los clientes recibirán una papeleta que tendrán que depositar en las urnas instaladas o en la oficina de turismo del Acuario y del Paseo del Altillo o en el propio Ayuntamiento de Almuñécar para participar en el sorteo de cheques regalos. Uno de los cheques será por la cantidad de 600 euros y otro de 400 y no se descarta que haya un incremento en el número de cheques regalos. El Ayuntamiento y la Asociación de Comercio Sexitanos ha realizado una treintena de eventos además de los relacionados con el sector hostelero que suman otra quincena más. A todo esto hay que añadir la campaña que fomenta la compra local en distintas vallas de la localidad y el banner insertado en la página del Patronato de Turismo. Y ahora le toca el turno a Almuñol porque la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha hecho entrega este viernes de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Almuñol a la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical después de haber finalizado la puesta a punto. La delegada territorial de Medio Ambiente Inmaculada Oria que ha participado en el acto de entrega junto a la alcaldesa de Almuñol, María José Sánchez y el presidente de la Mancomunidad, Sergio García Labarce ha explicado que esta infraestructura beneficiará a una población de casi 15.000 personas y supone un paso adelante trascendental para la mejora de los servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales en la zona. Construida en la margen derecha de la Rambla de Almuñol la estación ha contado con un presupuesto de 5,5 millones de euros financiados a través del canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas y ha dispuesto de dos años de ejecución. Una vez construida, la titularidad pasa al Ayuntamiento albuñolense que la cede al ente comarcal. La actuación, que fue declarada de interés de la comunidad autónoma permite tratar y devolver al mar en óptimas condiciones las aguas residuales que genera este municipio cumpliendo así los objetivos que marca la directiva comunitaria en esta materia. Ori ha destacado que la construcción de esta planta ha generado 72 puestos de trabajo durante la fase de obra y supondrá la creación de siete empleos para su mantenimiento y explotación. A la estación depuradora llegan además las aguas residuales de los términos de El Pozuelo y La Rábita, ambos pertenecientes al municipio de Albuñol mediante una serie de pozos de bombeo y colectores. Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas de soñar una vez más que está dentro de ti el querer cambiar y bailar con la felicidad desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo no hay reloj y si tenemos sueño dibujar una sonrisa más caminar hasta llegar cerca, muy cerca del suelo eres tú quien cuenta en este cuento Vives navegando siempre en el ayer y lamentas todo lo que no pudiste ser hoy tengo algo que te puede convencer deja atrás ya esos fantasmas ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar y si tú quieres yo te ayudo a levantar la brilla del suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar y bailar con la felicidad desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo no hay reloj y si tenemos sueño dibujar una sonrisa más caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo eres tú quien cuenta en este cuento y bailar con la felicidad desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo no hay reloj y si tenemos sueño dibujar una sonrisa más y bailar con la felicidad hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento y bailar con la felicidad desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo no hay reloj y si tenemos sueño dibujar una sonrisa más caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo En los últimos minutos de este diario comarcal le proponemos un recorrido detallado por las calles y plazas motrileñas para adentrarnos en el alumbrado navideño de la ciudad y en el ambiente que se respira estos días. Y tan solo nos queda desearles que pasen ustedes una feliz fiesta. Y por favor, si van a salir a la carretera, tengan mucha precaución. Que lo pasen ustedes bien. Hasta luego. 17 proyectos públicos y privados se presentan a la primera convocatoria del Grupo Local de Acción de Pesca. La Comisión Europea prorroga un año la entrada en vigor del nuevo reglamento de pesca que afecta a los faeneros motrileños. El Ayuntamiento habilita el ferial del Cortijo del Conde para depositar los pepinos que los agricultores desechen por los precios bajos. Lucica, Loliceru, Pilar Carrasco y los Centros de Enseñanza Secundaria del Municipio reciben la novena edición de los premios Motril Migrante. Música Música Música